En esa calle hay una vieja que solo espera una sola cosa Ya que los niños, niños del barrio toquen la guitarra para una juerga Y cuando la vieja baila, olvida todas las cosas Sus penas desaparecen, por eso siempre baila Y cuando la vieja baila, olvida todas las cosas Sus penas desaparecen, por eso siempre baila ¡Vamos ya mi Luca! ¡Ritmo caliente! ¡Vamos, vamos Luca! ¡Menerito! Esa vieja, cuando más joven, enamorada de un gitano Y en las bodas, toda la gente la llamaba chispa de fuego Y cuando la vieja baila, olvida todas las cosas Sus penas desaparecen, por eso siempre baila Y cuando la vieja baila, olvida todas las cosas Sus penas desaparecen, por eso siempre baila Y échale, chiquito ¡Vamos ya! Y cuando la vieja baila, olvida todas las cosas Sus penas desaparecen, por eso siempre baila Y cuando la vieja baila Y cuando la vieja baila, olvida todas las cosas Sus penas desaparecen, por eso siempre baila Y cuando la vieja baila, olvida todas las cosas Sus penas desaparecen, por eso siempre baila ¡Vamos ya! ¡La vieja baila baila! ¡Vamos ya! ¡La vieja baila baila! ¡Vale, chiquita! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Gracias por ver el video